¡WAH! ¡Madre! ¡Madre! ¡Muérase! ¡Muérase! Recargando, recargando, me cargo de atrás ¡WAH! Recargando, recargando ¡Estoy listo de espera! ¡Muérase! Recargando, recargando ¡Muérase! ¡Qué calentura! Siento que salieron muchísimos ¡YES! ¿Y para qué es picha para hablar contra el juego, cabezón? ¿Lo olvidó? Me encargo del de atrás ¡AH! ¡Los flores! ¡Muérase! 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 Tuvo bueno el remate ¡Ay! Se comieron mis pipas Chisas, yo la había dejado ahí en la puerta ¡Muérase! Toca arriba La misma de ahorita Ahora cajita por aquí Esta cajita ¡Ay! ¡Por ahí! ¡Cierto, la otra vez! ¡Qué haría proof! ¡No lo puedes! ¡Nos tengo que hacer! ¡Cierto, esta cajita! ¡Cierto, esta cajita! ¡Sincerna! ¡Cierto! Tengo 500 ¿Le sirve bien? Ah, pensé que le sirve bien Voy a poner una y comprar otra ¡Ahhh, rápido! Uy, si me alcanzo Voy, 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 espero y las pongo Ya está, uy, está cerquita Silio, 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 silio Entró, entró, entró Uy, atrás, atrás apareció un zombie ¿Dónde? Uy, entró, entró Llego, 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 llego Venga, 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 se vieron Ah, se murió, perro, se murió Toma tus pipas Logro, yuppii Many, 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 monia Money, 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 monia AWhich Lang ولا willen